hola amigos que tal como están ya saben estoy aquí pues ahorita por el centro de la ciudad estoy viendo todos los preparativos para mi cumpleaños y no se me corrió mejor idea que pararme aquí donde... tu eres árabe no amigo? Pakistán, el es de Pakistán pero antes de empezar quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el hijo del rey sin censura también decirle a todos ustedes muchísimas gracias por apoyarme con los comerciales apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de la plataforma hoy vamos a estar con mi amigo de Pakistán a ver explícanos porque yo quiero saber cómo es esta situación qué cosa es esto que consiste? hamburguesa árabe es una hamburguesa árabe ya ya ok y tú cuánto tiempo tienes en el perú tres años tres años y acá ya tienes esposa peruana tienes esposa peruana te gustan las cholas cuantos hijos tienes? no ahora no hay hijos todavía no hay hijos ya sí problema de COVID por eso controla a mí ya 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 por si acaso por si acaso no te llevas bien ya la dejas no? ok está bien ahora dime en qué consiste porque yo tengo un canal en youtube y igual quiero que el público sepa qué cosa es un chihuahuan esas son las carnes no? pollo carne de res pollo y carne de res y eso se prende y vas tú se vas ancochando y lo vas picando no? sí claro ya y después qué cosa es lo que haces? ahí estamos a ver acá está la carne sí pollo carne de res mixto ya es un mixto ok ya pero qué cosa hacemos con ese mixto? qué es lo que vas a hacer? es lo que yo quiero saber lo vas a poner en donde? en ese pan? a ver prepáralo para que la gente lo pueda... lo que está haciendo él es es un es como una hamburguesa es un pan árabe ok lo que está haciendo él voy a ponerme aquí para que todo el mundo me pueda ver lo que está haciendo esto es como una especie de hamburguesa pero es de allá de los de árabes no? de arabia no? de arabia no? de arabia todita, Dubai, turquía, egipto, algeria, pakistán, india todo de asistos y oye pero por qué te ha venido si está Dubai ahí? ahí hubieras venido tu... hubieras ganado un montón de plata te hubieras hecho un millonario al token no? y estamos aquí entonces yo estaba yendo rumbo a casa y de repente lo vi a él temprano porque yo pasé temprano por acá y este me había provocado y cuando regresé lo encontré todavía aquí y él ahorita lo que está haciendo es picar la carne porque es un bracero ustedes lo van a ver ahí lo va a prender ahí está no sé si ustedes pueden llegar a utilizarlo sale fuego de ahí y ahí lo que hace es prácticamente como sancochar el pan el pan no? pan árabe claro sancochar o calentar el pan árabe exacto y la carne va girando aquí ahí veis como se puso rojo mire veis ahí lo veis y obviamente se va sancochando y él la va picando con el cuchillo que tiene en la parte baja y lo va desmenuzando de tal manera que ya tiene todo listo que está en la parrilla de allá ustedes lo van a ver en la parrilla ahí quiero que ustedes puedan enfocar todo para que lo puedan ver y él va preparando que le están echando ahí qué es eso? está echando de la salsa de ajo salsa de ajo ahí le está poniendo salsa de ajo no? y está empezando a preparar lo que viene a ser un chaguarman y miren el local está bonito y agradable imagino el de quien es? es tu hijo? el es tu hijo? no 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 tu tienes hijo no? el de el que nao? ah ya hijo de tu esposa ahí está como estás? muy bien es un lugar increíble es increíble y qué estás comiendo? cuéntame bueno no de mi para la escama de peces papi esto es un yogur es un yogur ya estás comiendo como una ensalada de frutas? ajá mandarina plátano mango ok algo que se se come más no se me gusta tener desayuno ya no es tan recomendable nada pero tengo que irme con mi papá ya pues tengo que comerlo eres tu papá adoptivo? ehm si papá si fuera que sí jajaja y como te trata cuenta de cómo te trata tu papá? mi papá adoptivo o tu papá? tu papá es? ah no me acuerdo hablo conmigo de seguido no como te tomo más atención ah si? pero tu papá también viene a verte tu papá papá? si ah va a venir en un momento ah va a venir y tu en que año estás? eh escuela? en la escuela si ah es un chico bien hablador no han visto? habla muy bien ah te felicito eres eres un buen alumno? sacas buenas notas? ah pues se puede decirle si 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 parece que sí porque por la forma de hablar yo creo que lo podemos volver dentro de entre un par de años lo podemos volver youtuber yo soy youtuber sabes? si mi canal se llama rodolfo del prado el hijo del rey lo buscas en tu celular y ahí te suscribes a mi canal y me sigues ok jajaja y de esa manera pues podemos estar en contacto por medio del canal así que pero yo yo hago bastante todo lo que tiene que ver con espectáculo no? pero este por aquí paré porque estaba vivo el chawarman y me encanta comer chawarman y por eso estoy aquí conversando como te llamas? rizv a en gracias rizv a en gracias es que yo soy un gorro de dislexia entonces yo para mi es muy difícil todos, todos, pero me dicen así de Rizman, Iron Man Iron Man, ¿también te dicen? ah, sí, me dio a mí, pero ahorita es la gente que me llama todo, todo el país bueno, pero está bien, pues, Iron Man es un superhéroe así que, y aparte que estás con el polo de Superman, así que para luchar por la justicia, ¿sí o no? ¿no? claro que sí, gracias Rizman ya, a ver, saluda, despídete del público chao, dile chao, eso es y aquí estamos dentro del local, pues, donde ustedes ven que venden también hamburguesas y también venden el shawarman, y yo me paré un instante para poder compartir con ustedes este pequeño instante y aquí el hombre está poniéndole la salsa de ajo para comenzar con el relleno, lo que va a poner ahí es la carne, prácticamente y el pollo, y le va a echar, me imagino, las cremas que a mí me gustan, ¿no? las cremas que yo escoja, ¿no? y esto es algo muy delicioso y les recomiendo a todos, lo que me ven dentro del canal, que vivan en diferentes partes que puedan comprarse un shawarman que es una hamburguesa árabe y que es súper deliciosa y que particularmente a mí me encanta ¿vas a echarle ensalada? sí, echarle ensalada para mantener la figura así que por ese lado este, estaba conversando con tu hijo ya político y es un chico muy bien hablado la verdad, déjame decir, te habla muy bien te felicito porque me imagino que, bueno, que tu el idioma castellano lo masticas más o menos, ¿no? claro pero los hablas también muy bien entonces por ahí tiene un buen ejemplo de parte de su papá político así le vamos a decir y él me está preparando lo que viene a ser el shawarma ¡ah! que rico y el local está súper bonito, ¿ah? está en el centro de la ciudad vamos a salir afuera para que ustedes puedan ver estoy aquí en el centro de la ciudad y pues en un ratito más ya me estoy dirigiendo y tengo que ir a la cochera a sacar mi carro e irme pues a casa pero me provocó este delicioso shawarma que está espectacular ahí va ahí lo está preparando el hombre ya está casi terminado y le recomiendo a todos mis seguidores que lo puedan probar ahí le está echando las papitas ¡guau! está riquísimo y obviamente ¿tienes aceituna? ¿qué crema tienes? maelita, salsa árabe, ajo ¿ya? sí, está bien salsa árabe, ajo ¿qué más? ají así, ají así, bastante ají ¡uh! buco así que mientras que él me va terminando de preparar esto saluda a las muchachas que están ahí salud, salud saludos, saludos para todas así que a las chicas que les gusten los árabes acá ya tienen uno y el Perú pero ya está comprometido así que tienen que esperar que se separen ¿por qué? jajaja porque si no su esposa lo va a corretear con un palo en la cabeza y le va a hacer así que ya está, mire, casi listo vamos a ver aquí ahí está y así termina es muy parecido al taco, ¿no? ajá ya claro, semultura aquí lo tenemos súper delicioso lo voy a, agárame acá un abrazo lo voy a disfrutar agárame aquí me voy a despedir nos vemos, cuídense muchísimas gracias por compartir aquí conmigo con mi amigo, ¿cómo te llamas? muhammad muhammad o muhammad muhammad aquí con mi amigo muhammad el rico y delicioso chao guerman nos vemos bye bye, chao 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 Gracias.